Atención Madrid, estáis preparados, porque este es el sexto y último intento de la mejor del mundo, y en plan récord mundial, ahí está preparada, Yulimar Rosas. ¡El salto perfecto! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No hay goles conseguido! Este es un salto de la verdadera de las bases. ¡Yulimar Rosas! ¡Cuáles son las tres de la mejor! ¡Yulimar Rosas! ¡Z fase de la emoción! ¡Yulimar Rosas! ¡Ahora sí! ¡Lip pierde las bases de laILY! ¡Abá! A ver si somos capaces de volver a concentrarnos porque hemos visto un récord del mundo.